Una tremenda noticia para los vecinos de los populosos sectores de Chillancito, Libertad y sus alrededores de la comuna de Cunaylagüe. Se trata de la construcción del puente denominado El Gringo y luego de muchas reuniones que realizó el Edil Curanilagüino con el Ministro de Obras Públicas y el Ceremi del Ramo, concretaron este anhelo de la comunidad. El puente mecano de una sola vía está instalado en la calle Sargento Aldea desde el invierno del año 2006. Además, hoy la conectividad de varias poblaciones con el centro de la ciudad se hace muy difícil y se produce un cuello de botella que agobia a peatones, conductores de locomoción colectiva y automovilistas, incluidos los vecinos que a raíz del ripio suelto las piedras son lanzadas en sus ventanales, lo que provoca un tremendo malestar y gastos. Eso es una buena noticia porque se suponía que el año pasado también, en agosto del año pasado se suponía que comenzaban las obras de trabajo, así lo dijeron las autoridades anteriores y no fue así. Bueno, es importante que ocurra, ojalá que funcione, ahí está la muestra, ¿ves? Una de las tantas muestras. Entonces, y esto empieza a las 4, 5 de la mañana y como somos, lamentablemente, en este sector, somos 4 familias las que estamos aquí, ¿quién más puede hacer peso de alegar? Nosotros nomás a través de esto, el medio de la televisión que es lo más importante. Está bueno eso porque lo hace falta todo el puente, ¿sí? Y la polvaera que se mete en el verano, con la tierra aquí, arreglando ahí van a tener que a lo mejor ser encementado el puente ir a hacer, ¿o no? Mejor todavía porque hay menos tierra, hay, pues cualquier tierra aquí los perjudica a todos, los vecinos que estamos aquí, los vidrios no los duran nada, la limpieza, la polvaera, así que sé. No, me alegro del puente. Muy importante para nosotros todo lo que tiene que ver con el tránsito, mejorar la circulación de los vehículos, en particular los colectiveros, que somos los que más circulamos por nuestra ciudad y obviamente recibimos con mucho entusiasmo y muy contento porque hemos sabido que ya se están haciendo los llamados a licitaciones, ¿cierto? Para la construcción de este puente definitivo, que va a permitir, ¿cierto? La libre circulación, ¿cierto? Más expedita para el tránsito en Curanilagüe. Además, esto obedece también a reuniones que hemos sostenido con la primera autoridad, ¿cierto? Fiel en sus labores diarias en todos estos años, ha permanecido el pintoresco personaje conocido por todos como Peterete, que en cierta manera es un aporte con lechero en mano y su silbato, colaborando para que el tránsito sea expedito por el puente. Hemos tenido la grata sorpresa esta semana, iniciando esta semana, que después de trámites con la Ceremi de Obras Públicas, con el jefe de gabinete de la ministra de Obras Públicas, por fin se nos anuncia que el puente ha sido llamado a licitación. Importante, porque como ustedes ven, este lugar tiene una gran congestión vehicular, mucho tránsito de vehículos y el hecho de tener una sola pista, bueno, nos produce una congestión y un grave problema de tránsito para nuestra comuna, que ya está colapsada en lo que es conectividad y tránsito de vehículos. Entonces, hemos recibido con agrado y con satisfacción esta noticia que el 14 de abril se abren las ofertas económicas para saber quién se gana la licitación para construir esta obra que nos va a venir a solucionar un tremendo problema, no solamente para el tránsito vehicular, sino también para la tranquilidad de los vecinos del sector, ya que con estos rellenos derripios, sus ventanales viven quebrados con el tránsito de vehículos. El alcalde de la comuna minera, Luis Gennagel, anunció oficialmente que el viaducto será construido durante este año. La publicación ya se hizo en el diario oficial y el próximo 12 de abril se conocerá el nombre de la empresa que se adjudicará la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de 240 días. Señalar que esto era una de las mayores aspiraciones que mantienen los dirigentes de la locomoción colectiva de la comuna minera, quienes se reunieron con el alcalde de hace tres semanas para plantear sus inquietudes con el fin de mejorar el tránsito y la conectividad vial.